Noticias San Diego hoy. Bienvenido a Noticias San Diego en Azteca, San Diego 15, soy Clave Yauzaz. El viento y las temperaturas elevadas están de regreso. Los vientos de Santa Ana han estado fuertes todo el día. Nuestro corresponsal nos trae la información más reciente de las condiciones del clima desde la experiencia 10 News. Adelante. Aquí en el expo el clima está fresco. La gente está disfrutando del día con más de 100 actividades interactivas. Si vemos el mapa del clima se puede ver que la lluvia viene, pero por ahora no hay nubes. Entonces ven y acompáñanos a la diversión. Gracias, muy buen reporte. Recuerde que para revisar las condiciones del clima en su comunidad, visite aztecast.com y oprima en clima. Regresamos en unos momentos. Oh, both of you? Okay, come on in.